Y nos vamos hasta Cochabamba, donde se registran dos casos de abuso sexual a menores. Una menor de 13 años de edad llegó la madrugada del viernes al maternológico Germán Urquidi por complicaciones en el embarazo y dio a luz a un bebé muerto. Luego del parto, que debió ser quirúrgico por la edad de la menor, ésta quedó en estado de coma debido a las complicaciones del mismo. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se constituyó en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo del bebé. Un tío fue quien la acompañó hasta el hospital, pero se desconoce la identidad de éste. El otro caso se trata de que en las últimas horas se conoció el caso de una menor de 15 años de edad que dio a luz en el Hospital México de Sacaba producto de una violación. El principal sospechoso sería su tío, quien le ofrecía dinero para que no contara a nadie acerca de los abusos. De acuerdo al reporte policial, la adolescente y sus otros tres hermanos son huérfanos por los que ella quedó al cuidado de sus tíos. Desde el año pasado, su tío, aprovechando la ausencia de su esposa, comenzó a abusar de la menor. Le daba 10, 20, 50, hasta 100 bolivianos para que no contara a nadie acerca de la violación. Producto del ilícito, la menor quedó embarazada y fue a vivir a Santa Cruz con su hermana mayor, quien desconocía su estado de gestación. Pero al cabo de una semana se dio cuenta y ambas regresaron a Sacaba para denunciar al tío.